Y aquí viene, a Jovem Posterol y Paz de Inglaterra. Uno de los artistas más queridos en la ciudad de Ocaña lógicamente es Iván Villazón, que está presente nuevamente en las festividades para finalizar este año 2000. Iván, bienvenido nuevamente a la ciudad de Ocaña. Bueno, muchas gracias. Muy feliz de verdad de estar acá nuevamente. Y ya los compañeros saben que quieren. Ahora hablemos de dónde viene usted antes de entrar a la ciudad de Ocaña. Donde estuvimos ayer en San Juan Nepo, en el departamento de Bolívar, amenizando un espectáculo muy bueno, masivo, muy concurrido, donde venimos a pesar del largo viaje, ya descansamos y estamos dispuestos a complacer a todos los ocañeros ahora en la noche. Iván, hablemos acerca de esa producción musical que ha hecho usted, la más reciente, al lado de Saúl Aleman. Bueno, yo pienso que ha sido el balance muy satisfactorio. Las ventas son extraordinarias. A estas alturas tenemos cuatro o cinco temas pegados a nivel nacional. Y estamos muy contentos, muy felices por este logro. Y yo pienso que se debe al cariño y a esa receptividad que está teniendo el pueblo colombiano para con la música que estamos haciendo. De esa producción musical, ¿cuál es el tema de pronto con el que se encariña más Iván Villazón? Bueno, a mí me gusta mucho el pechiche porque... Primero, por el tiempo en que está hecho, es un tiempo de merengue. Todos sabemos que este ritmo está tendiendo a desaparecer dentro del mundo de la música vallenata en cuanto a grabaciones se refiere. Entonces, es muy refrescante que un merengue en estos momentos sea un éxito nacional por encima de tanta música romántica que se está haciendo en este momento. Digo que me da mucha satisfacción porque yo soy vallenato clásico, me encanta la música vallenata auténtica. Entonces, pues, no es un triunfo para mí solamente, sino para el folclore. Iván, hay una canción también que usted rescató del maestro Rafael Escalona, La Mariposa del Río Vadillo. También es una canción muy linda. Y registramos con mucha sorpresa que en el hermano país de Venezuela está muy bien ubicada en los hit parades de las diferentes emisoras. En el vecino país ha tenido muy buenos comentarios acá en Colombia y es otra de las canciones que tiene esa autenticidad de nuestra música, ese valor tan importante que pienso yo que se ha ido perdiendo un poco en los últimos tiempos. Iván, contémosle un poco a la gente cómo nace su carrera musical. Usted se había ido a la capital de la república a estudiar. ¿Cómo llega esto del vallenato? Bueno, eso fue hace mucho tiempo, hace muchos años. No, yo pienso que la música nació conmigo. Es algo, una vocación que Dios se la da a uno y a medida que uno va creciendo, pues, se va cultivando. Y yo diría que llegó el momento preciso para tomar la decisión de dedicarnos a cantar música vallenata, porque entre otras cosas no hubiésemos podido cantar otra clase de música porque es lo que llevamos en nuestro corazón. Y bueno, gracias a Dios nos ha ido muy bien. De eso hace más o menos unos 17 años. Para finalizar esta entrevista, importante que usted nos regalara un trocito del pechiche. Claro. Anoche soñé contigo y estaba la luna clara Y me mostraste el ombligo y la puntica de tu alma Tú eres una rueda suelta que a cualquiera se feliz Yo sé que tú eres coqueta, pero me queréis a mí Yo quiero que me pechiches, me muelas como el trapiche Como a la cañita biche y me bailes como un yo-yo Ay, que tú siempre me pechiches Así es como quiero yo Ay, que tú siempre me pechiches ¡Gracias!